Ahí se ve la tarifa que corresponde, nosotros apretamos y efectivamente este taxímetro no está alterado, sino se iría subiendo la tarifa. Con este nuevo aparato se sabrá si los taxistas adulteran el taxímetro para cobrar más. El pulsómetro hará su debut en el Maule a pocos días de las fiestas patrias. Es una tecnología que ve si el taxímetro de los taxis está en buen estado, porque hemos recibido muchos reclamos, principalmente de la ciudadanía, que la mayoría de los taxímetros están adulterados. En fiestas patrias o en este fin de semana largo donde usan mayor transporte público y queremos que la ciudadanía esté tranquila, que efectivamente se le esté cobrando lo que corresponde. Esta fue una de las medidas que se dieron a conocer en la Mesa Coreset, encabezada por la Ceremia de Transportes para septiembre. Mes de la patria donde crece la demanda de movilización en las zonas urbanas y rurales, y a su vez aumenta el riesgo de accidentes de automovilistas y peatones en estado de ebriedad. Nosotros vamos a reforzar las fiscalizaciones a partir del 6 de septiembre, principalmente en las zonas rurales, revisando buses interurbanos y buses rurales y viendo que cumpla con toda la normativa. Además, vamos a generar campañas preventivas en conjunto, tanto con el ente privado como con el ente público. Y además, vamos todo lo que es las fiestas patrias, en el caso de las fiscalizaciones, a reforzar lo que es el tema rural, donde tenemos la mayor cantidad de fallecidos. El control que realizamos con la ambulancia, el alcohete, son a los conductores, sin embargo, nuestro trabajo preventivo también va enfocado hacia los peatones, hacia los ciclistas, porque muchas veces los accidentes suceden también en ellos, y en ese sentido llamamos a la prevención, a la responsabilidad también en ellos, por supuesto. Se realizarán campañas de prevención en las comunas del Maule, junto con intensificar las fiscalizaciones en terminales para sacar de circulación a los llamados buses piratas, que aprovechan la alta demanda de pasajes. Por otra parte, Carabineros intensificará el control en las principales rutas del Maule, y que unen comunas rurales como la ruta hacia el Paso Pehuenche y a Constitución, caminos donde los peatones transitan por la Berma, protagonizando gran parte de los accidentes de tránsito. Para ellos tenemos un plan, un plan integrado que parte ya el día viernes, mediodía, y termina el día martes 19, en el cual pretendemos hacer controles vehiculares, controles de intoxicación, controles de identidad, todo en el ámbito preventivo. Esperemos que en estas festividades no lamentemos los dos fallecidos que tuvimos, que hubo el año pasado, y los 61 accidentes que tuvimos también. Estas mismas medidas se aplicarán en la Ruta 5 Sur, desde el jueves 14 hasta el martes 19, día en el que se implementará un 3x1 en la carretera para agilizar el retorno a Santiago. Nosotros esperamos un alto flujo que va a tener una salida entre jueves y viernes, y sábado también se contempla, de aproximadamente 120.000 vehículos, con un retorno el día martes de 88.000 vehículos aprobados. Nosotros vamos a contar para esa fecha, específicamente el martes 19, con un sistema 3x1. Esto porque se concentra esos 88.000 vehículos solamente en un día. No así los vehículos que vienen de Santiago, van a decirlo de alguna manera, que se parcializan en tres días, más o menos. El martes 19 se aplicará el 3x1 desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en dirección a Santiago. Se recomienda planificar el viaje y manejar a la defensiva, para así no repetir los 61 accidentes y dos fallecidos, que dejaron como saldo las últimas fiestas patrias en la región del Maule.